¡Suscríbete! 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 ¡Cara Puasa! ¡Emmang Puasa! ¡Tapi, boong! ¡Puasa anak berdiam! ¡Emmang Puasa! ¡Manuk! ¡Manuk! yo mira yo sí yo y para en la y en y 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 quiero morir en la boca porque yo soy, soy llorado no soy llorado, soy llorado soy llorado soy llorado soy llorado soy llorado soy llorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!